El partido fue muy trabado, muy duro, se infusió mucho en las expulsiones, no creo que haya sido para tantas expulsiones ni del lado del CAU, ni del lado nuestro, pero bueno, se dio así el partido, nosotros pudimos meter el gol y poder ganar después de varios partidos que vinimos empatando. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? En un partido que de afuera quizás no fue tan mixtoso, quizás le costó entrar en juego, pero lograron el gol en un momento justo. ¿Qué es lo que más destacás en los 90 minutos? No, la entrega, la verdad que 16 leones dentro de la cancha, la verdad que jugaron, dejaron todo dentro de la cancha, quizás no se jugó mucho al fútbol, pero sí en la entrega creo que fue muy importante. ¿Para qué sirve este partido, tanto el anímico como a nivel puntos, en lo que viene, en las tres fichas que quedan? No sube que queremos ganar los tres partidos que quedan y tratar de terminar lo más rápido posible. Se jugó bien, se metió, mucha actitud, cosa que me venía faltando y bueno, contentísimo. ¿Lo ganan por la actitud o recién te hiciste eso? Olvídate, creo que fue la clave, no hubo excelente juego, pero creo que corrimos más que los rivales y dejamos más, me parece que es merecido. La felicidad por el gol ante todo, ¿no? Sí, no, eso es el grupo, a mí no, hacer el gol, que lo haga cualquiera, yo este partido lo quiero ganar siempre y quiero salir campeón, así que me interesa un poco el gol, pero bueno, sirvió para la futura. Sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿para qué sirven estos tres, para meterse de vuelta en el torneo? ¿Lo escuchás? Y sí, sí, sirve para darle un envío anímico al equipo con la recta final y ver si podemos perder el torneo. ¿Tiene que dar la sensación de que la gente también jugó un clásico, un partido aparte, sirvió el aliento de la gente, ¿te gustó el espectáculo que se dio desde la tribuna? Siempre, usted que ve en los clásicos, siempre la gente acompaña y creo que es fundamental, creo que es fundamental el aliento que nos dan y que sirve para correr el doble. Gracias. Gracias.